y llegó el dominguito el día de ruta y aquí está todo el personal listo para irnos al siguiente punto hola moteros y he preparado un capítulo especial de la ruta del pasado domingo 18 de junio donde tuvimos la primera ruta con un grupito de suscriptores del canal la excusa perfecta para hacer una salida en moto conocernos en persona y por qué no pasar un buen domingo rodeados de buena gente agradezco a alfredo y a su mujer por haberme cedido imágenes de sus cámaras para poder ampliar el contenido que tenía grabado para este capítulo os dejo con el vídeo y os voy contando quedamos a las 9 de la mañana con algunos de la provincia de cádiz y con una pareja de granada que también quiso unirse allí estábamos compartiendo el sol mañanero con el vendedor de papas melones y sandías unos saludos unas bromas unas charlas y un regalito esto sí que no me lo esperaba un llaverito de madera grabado con el logotipo de leonard pero me dicen dale la vuelta gíralo y yo todo inocente lo giro y tachán el logo de minemoto era lo que menos me hubiera podido imaginar uno de los dos hermanos que venían de sevilla uno con una leonard pilder y el otro con una legendaria cajiba mito hizo este llaverito pues ya éramos 8 motos 10 personas y lo normal charlas y conocernos un poquito es sorprendente ver como 10 personas que no nos conocíamos de nada fuimos capaces de hablar como si nos conociéramos de antes se estaba tan bien con la charla que costaba arrancar de nuevo pero había que hacerlo porque para eso habíamos venido a compartir unos kilómetros juntos y allá íbamos un grupete la mar de majo ahora a tomar la a 371 dirección villamartín prado del rey y el bosque un municipio muy pequeñito que es una de las entradas a la sierra de cádiz como los primeros kilómetros de carretera no tenían muchas curvas y había visibilidad suficiente aprovechamos para poder sacar algunos vídeos del grupo de la sierra de cádiz de la sierra de cádiz no sé pero ahora que lo veo tanto a los compañeros como a mí mismo en moto creo que tiene su atractivo tener la posibilidad de verse a uno mismo conduciendo la moto siempre nos vemos desde dentro pero pocas veces desde fuera de la sierra de cádiz no sé si se está no sé si se está no sé si se está El entorno por aquí, a medida que íbamos acercándonos a la sierra, era más verde y más agradable a la vista. Dos pílder juntitas, pocas veces se ve esto, y una cajiba como la de atrás, también es poco habitual verla. ¡Gracias! Poco a poco se iban acentuando las curvas más y más. Pero eran curvas muy cómodas, nada enrevesadas, lo que permitía disfrutar mucho de la moto. Meciéndose encima y con total tranquilidad. Un gustazo, la verdad. Lo cierto es que tuvimos mucha suerte con el día. Los días anteriores hizo muchísimo calor y los días posteriores también. Tuvimos suerte en disfrutar un domingo con una temperatura aceptable y con muy poco viento. ¡Gracias! 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 Y llegamos a el bosque. Aquí hicimos una parada para estirar las piernas, echar gasolina a quien necesitara, tomar agua y conversar otro poco. ¡Gracias! Llega el momento de regresarnos, pero por otra ruta para tomar un nuevo camino. Y ya lo creo que iba a ser nuevo camino porque nada más salir me doy cuenta de que la dirección que estoy tomando no es la correcta. Yo iba siguiendo las indicaciones del GPS que, a duras penas, se veía por el sol. Un problema gordo este, el de los GPS en moto, en el exterior, con sol y haciendo espejo en la pantalla. Y efectivamente, nuestro bien conocido Kalimoto intentaba echarnos por el centro del pueblo, no sé para qué. Eso sí, lo bueno de entrar un poco en el pueblo, nos permitió ver algunas cosillas que bien merecían la pena ver. Así que, con un poco de orientación propia de esa sangre de indio Comanche que todo motero lleva dentro, tomamos el camino correcto y ya dejar que el GPS recalculará la ruta. ¡Gracias! 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 que suelo utilizar para grabar y hacer los capítulos. Increíble la memoria y la orientación de algunos. Lo que yo digo, el indio comanche que llevamos dentro. Un poco más adelante llegamos a la última parada, a unos 50 kilómetros de donde iniciamos la ruta por la mañana. Pero era aquí el mejor lugar para que la gente que había venido de Sevilla pudiera volver a casa. Y en ese lugar nos despedimos. Por mi parte, con muchísimas ganas de volver a quedar con estas personas, gente sana, gente amable, gente responsable, nada de hacer el tonto con las motos, todo lo que pueda decir de ellos, corto me quedo. Y después de hacer la ruta, me he dado cuenta que hubo cosas mejorables. Como por ejemplo, se hubiera agradecido parar para tomar algo y hablar más cómodamente y no de pie en una gasolinera. Y las paradas que realizamos fueron un poco largas. Pero, ¿quién se atrevía a interrumpir ese momento de tertulia? Pero sí, un poquito más cortas, las paradas hubieran estado mejor. Y agradeceros a los que estuvisteis en el día de la quedada, y agradeceroslo de forma personal y por orden de aparición para no dejarme a nadie detrás. Mi agradecimiento a mi hermano, que vino con su Venedi Leoncino 500, a Dulijesca, mi pasajero y copiloto, a Antonio, de Sevilla, con su Keyway RKV 125, una moto con una historia muy interesante detrás. A Manuel, de Rota, con su Piaggio Medley 125, una scooter que cualquiera hubiera encasillado en el más estricto ámbito urbano. Y para nada es así. Ahí estuvo esta scooter haciendo la ruta como una más. Así que si tienes una scooter, al garaje, a quitarle el polvo y a sacarla de marcha. A Alfredo y a Patricia, que vinieron de Granada, ellos no hicieron una ruta, ellos hicieron un viaje en su Piaggio MP3 400, a los hermanos Lama, a los dos, de Sevilla, y que vinieron con una Leonard Pilder y una Cajiba, que por cierto, muchas gracias por el llavero, que no lo olvido, y a mi Lagun John, a mi amigo John, de País Vasco, aunque Andaluz de adopción, que vino de Sevilla en su Leonard Pilder. Lo he dejado para el final, porque sea ciencia cierta que no se va a enfadar. Así que mi agradecimiento a todos, que nos vemos en la próxima ruta, y adiós.